La sacerdotisa, vamos a analizar esta carta en el tarot. Tiene cierta analogía con el hierofante, que es el hombre religioso. La sacerdotisa, también uno de sus nombres, es la papisa. Entonces es la mujer que está conectada con la religiosidad, una mujer sabia, consciente del manejo de las leyes del universo, permite conectarse con la meditación, con esa reflexión interior, representa una mujer con pureza de pensamientos o de sentimientos, también una mujer que nos protege desde un plano superior. Así que las características de una mujer que se conecta con un plano sutil de conciencia, también representa a la mujer inmaculada, con la capacidad de trascender el deseo. Así que lo positivo es que se resuelven ciertas situaciones gracias a esa intuición o ese sexto sentido, el inconsciente que se activa con fuerza a través del mundo de los sueños. Todo lo positivo de una carta femenina que está conectada con un plano de conciencia superior, lo que despierta la empatía, la compasión. Después de un enfoque más mundano es la primera de las cartas femeninas que representan a la mujer de los arcanos mayores. Está la doncella que está representada por la sacerdotisa, representando la luna creciente. Después la luna llena representada por la emperatriz y la luna menguante por la estrella. Así que es una mujer, la sacerdotisa, preparada para el amor. También es ideal para un hombre que se enamora justamente por esa pureza que implica esta carta, donde se manifiesta el enamoramiento y el amor. Obviamente de acuerdo a la pregunta vamos a deducir si está relacionada esta carta con la mujer sabia, con la papisa, o con la sacerdotisa que representa a la doncesa, que está preparada para el amor. Si una mujer joven pregunta y aparece la sacerdotisa al derecho, está preparada para una relación a través de la cual va a poder vivir esa femineidad. Para un hombre va a representar esa mujer ideal con la cual va a querer casarse, convivir, lograr una relación a largo plazo. Siempre favorece la intuición más profunda, la empatía, la compasión. Con respecto a esta carta invertida, marca falta de confianza, falta de fe. La espiritualidad que en sí conceba esta carta invertida genera que la persona ha perdido el entusiasmo o esa fuerza espiritual que le permite seguir creciendo o avanzando en la vida. En el caso de un hombre representa una mujer que lo esclaviza o lo somete o lo manipula a nivel emocional. Así que es una mujer con muchos encantos, pero manejándolos de una manera egoísta. Obviamente pierde ese briso o esa fuerza que sí tiene al derecho, siendo una carta muy positiva. Siempre un arcano mayor tiene mucha fuerza y mucha contundencia en una tirada. Así que estas son algunas características de la sacerdotisa en el tarot.